¡Silencio! ¡Ya tomé mi decisión! Vamos a ir a... El Campamento Rasca Trasero ¿Qué? ¿Pero qué de los osos? Y las picaduras de Dipterium Cullicidae Y hacer papá en el bosque Esa es la única razón por la que iría Estas literalmente serán las peores vacaciones del mundo Estas son literalmente las mejores vacaciones del mundo ¡Silencio! ¡Silencio!